¿Puedo plantear una cuestión, señoría? No, no puede plantear ninguna cuestión. Yo pedí por escrito poder hablar y contestar en catalán. Usted es jurista, ¿verdad? ¿Cómo? Usted es jurista. Soy abogado, señoría, señor. Le supongo conocedor del artículo 231 de la ley orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, me remito a sus conocimientos jurídicos sobre ese artículo y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal sobre ese artículo. Y usted no puede proponer una interpretación alternativa de ese artículo como hace usted en su escrito por una sencilla razón. Usted es un tercero. Y aquí los únicos que pueden proponer una interpretación alternativa son las acusaciones y las defensas. De tal manera que usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Usted se levanta, se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa para contestar y hemos terminado.